¿Qué es la fábula? Uso del diccionario y los adjetivos. Lo que más me gustó fue el uso del diccionario, porque ahí yo podía ver las palabras que se me hacían difíciles. Gracias. En ciencias naturales he aprendido de los estados de la materia, que es sólido, líquido y gaseoso. El ciclo del agua, los recursos no renovables y renovables, los tipos de energía y los experimentos de energía. Lo que más me gustó fue los estados de la materia. Gracias. En la materia de matemáticas he aprendido la conformación de pares ordinados, las medidas de longitud, sumas, restas y multiplicaciones, la unidad de mil. Lo que más me gustó fueron las sumas, las restas y las multiplicaciones, porque eso me va a servir de mucho en mi vida. En la materia de estudios sociales he aprendido los continentes, en especial el continente americano, que se divide en América del Norte, América del Sur y América Central, en donde vimos que Ecuador se encuentra en América del Sur. Aprendimos que los océanos son Ártico, Atlántico, Índico, Antártico y Pacífico. Lo que más me gustó fue donde se ubica Ecuador. Gracias. En NECA he aprendido sobre el puntillismo, a colorear bien el pintado con las témperas y acuarelas. Me enseñó mucho porque así puedo relajarme y no pasar mucho tiempo en la tecnología. Gracias.